Estudió actuación en la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde egresó de bachiller en actuación teatral y donde más tarde se diplomó de directora y dramaturga teatral. Debutó en el Teatro de la Universidad Católica en 1983, en la obra, donde estará la Janet, de Luis Ribano, trabajo por el cual recibió el premio APS en la categoría de Mejor Actriz. Desde entonces, ha actuado en una treintena de montajes destacados como Cariño Malo, de Inés Margarita Estranier, El Tío Bania, de Zehov, Las Troyanas, de Eurípides, El Lugar Común, Las Analfabetas y BBBAP. Al año siguiente de su debut, teatral, apareció en televisión interpretando al personaje de Adriana Godán en Los Títeres, papel compartido con la actriz Gloria Muntzmeyer. La primera obra que dirigió fue El Continente Negro, de Marco Antonio de la Parra con la cual fue nominada en 1996 a un premio APS en la categoría de Mejor Directora. Gracias a Fondart, ha financiado el montaje de obras como Lucrecia y Judith del mismo autor, y recordando con ira de Ion Osborne. Además, ha dirigido en las muestras nacionales de dramaturgia en tres ocasiones a autores como Alberto Fuguetti Celeste Gómez. Ha sido profesora de actuación en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile, en la Vespertina de Fernando González, y en las Universidades de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIACC, del Desarrollo y Finisterrae. Entre 1997 y 2001, fundó y formó parte de la Asociación de Directores de Teatro, ADT. En 2002, recibió la beca Fundación Andes para realizar una investigación sobre violencia conyugal, golpes extraños al amor, que derivó en los textos Peso Negro. En 2004, seleccionado en el Festival de Unipersonales del Galpón 7, y frágil, obra que se montó en Matucana 100 bajo su dirección. En cine debutó en el filme de Joaquín e Izaguirre Tres noches de un sábado, 2002, interpretando a Matilde, papel por el que ganó una nominación a los premios Altazor. También actuó en Cachimba, 2004, de Silvio Cayochi, en Casa de Remolienda, 2007, de Izaguirre, y en Gloria, 2013, de Sebastián Lelio, por la que ganó el premio Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. En el Santiago Festival Internacional de Cine de 2013, se presentaron otras dos películas, rodadas con anterioridad a Gloria, en las que García actuó. Las analfabetas, el primer largometraje de Moisés Sepúlveda, basado en la pieza homónima de Pablo Paredes, y I am from Chile, debut del director Gonzalo Díaz, el 5 de abril de 2014. Con motivo de la primera entrega de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, Paulina se convierte en ganadora de la estatuilla en la categoría de «Mejor interpretación femenina» por su papel en la cinta chilena «Gloria». Paulina García está casada con el sociólogo Gonzalo Salamanca y es madre de Sofía, actriz y fruto de su relación con el fundador de la tropa y actual teatro-cinema, Juan Carlos Sagal, María Gracia y Camilo.